¿Eres mexicano, sí? ¿Le has echado agua al shampoo? ¡Ya nos exhibiste! ¿Eres mexicano, sí? Si te gustan los tacos al pastor ¡Agua, po! ¿Eres mexicano, sí? Si te caga, Carla Panini De que tienes razón, tienes razón ¿Eres mexicana, sí? Sí, sabías bailar payaso de rodeo ¿Eres mexicano, sí? Sí, te han asaltado en la calle ¿Qué oboles, carnal? ¿Cartera y celular ya te la sabes, eh? ¿Eres mexicano, sí? Si tienes un familiar que se fue a chingar a Estados Unidos ¿Eres mexicano, sí? Si te han barrido con un huevo Es un hechizo simple, pero inquebrantable ¿Eres mexicana, sí? Si le has dado mordida a los polis Después de que te bajen bien peda ¡Viva México! ¿Eres mexicano, sí? Sí te han dado un bolido para el susto ¡A huevo, güey! ¿Eres mexicana, sí? Sí... Naciste después de chévelo ¿Eres mexicano, sí? Si por tu casa huele a caño ¿Eres mexicano, sí? Si tienes una bolsa de bolsas en la cocina ¿Eres mexicano, sí? Le vas a las chivas ¡No mames, qué asco! ¿Eres mexicano, sí? Si llegas bien crudo los sábados al trabajo Y también los lunes ¿Eres mexicano, sí? Si todos los taqueros te dicen güero Aunque estés moreno ¡Ah, sí! Muy bien Bueno, ¿tobres mí, güero? ¡Ah! Perdón, carnal, es la cosa, hombre Disculpadme ¿Eres mexicano, sí? Si hay un nox en la esquina de tu casa Sí, cierto Tú va a ver otra He metido comida al cine ¿Eres mexicano, sí? Si tu escuela antes era un cementerio ¡Ah, güey, borraza! Todos en nuestra escuela antes era un cementerio O un hospital abandonado también Un payaso en el baño Un payaso y una niña Y en el baño había un mollo negro en el techo también Tengo miedo, güey ¿Eres mexicano, sí? Si sabes que el gobierno no vale verga ¿Qué ch... es su madre la América también? ¿Eres mexicano, sí? Se como chile Ya dijo, le gusta el chile ya No, perdón, carnal, cada quien se gustó ¿Eres mexicano, sí? Si te echas un pozole bien rico, bien caliente ¡Qué rico! Si te echas unas caguamas banqueteras ¡Puta, qué rico! ¿Eres mexicano, sí? Si desayunas una coca con un cigarro Te desayuno de campeones ¿Eres mexicana, sí? Si tienes una vecina que se siente muy millonaria La que se cree rica acá de la colonia ¿Eres mexicano, sí? Y guardas los trastes y las cazuelas de barro en el horno ¿Eres mexicano, sí? Si, tu mamá también ponía los frijoles en un bote de yogur ¡Ah, sí! ¡Ese es un clásico! En la nieve también, Rosa ¿Eres mexicano, sí? No ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Eres mexicano, sí? Si, tienes un vecino bien castroso Todos, todos, todos ¿Eres mexicano, sí? Si, tu colonia está llena de baches ¿De baches? ¡Ah, sí, sí, cierto! Parece la luna ¿Eres mexicano, sí? Si, tienes un cobertor de tigre Todos tenemos el cobertor de tigre, Raza Que compramos con los gritones de la feria ¿Eres mexicano, sí? Si, eras futbolista, pero te chingaste la rodilla Todos nos chingamos la rodilla, Raza Por eso nos dedicamos a YouTube ahora ¿Eres mexicana, sí? Si, te gustan los ADN ¿Eres mexicano, sí? Si te sabes la canción del rey Ah, jala, ¿te sabes la del rey? A ver, échate un pedacito Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Eso, excelente, bravo Un gustazo, hermano Nos vemos Y arriba, México Ey, qué rollo Razona de nuestro corazón Esperemos les haya gustado bastante este video Pásensela muy bien en estas fiestas patrias Como ya saben, Razona Viva México Viva México Pásensela muy bien Si toman, no manejen Acuérdense No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Y como ya saben, pórtense bien Los ADN La-la-la-la-la Los ADN La-la-la-la-la Los ADN